Arán veinte años escasos Y tan sanitos de lomo Que no parecían de un peón Sino pingos del patrón O el lujo de un mayordomo Los catorce muy parejos Den de los hico a la cola Y a más de una marca sola Pa' distinguirlos de lejos Y aunque estoy como los viejos Que están pidiendo una cruz Son pingos que se hacen luz Y hasta la marca me traen De don Oscar Zabalain Hacendau hechas común Con ellos Bandiel Salau En ciento y una ocasión Y Bandiel San Borombón Estando de lao a lao Cada pingo era un soldao Tras las madrina Lobuna Y no tengan duda alguna Que sin poner ni un testigo En los años que le digo Fueron mi única fortuna Porque se me hizo muy feo Tenerlos en una seca Mi recuerdo se defleca Al compás de un escarceo Y agradecido me arqueo Como una vieja cumbrera Y en el candil de los veras Que quiero aquí mencionarlo Tenía permiso pa' echarlos En el cuadro que eligiera Nunca se dio en preguntar Ni aunque tuviera confianza Si era arisca Si era mansa La tropa que hubo que arrear Cuando había que trabajar Con cualquiera me lucía Y como en ellos tenía La guapesa hecha arrogancia Lo averiguó en la distancia Cuando en un viaje salía Cuando no cabían cautelas Y trabajé en forma intensa Jamás le hice la ofensa De arrimarle las espuelas Las lechuzas sentinelas Muchas veces me chistaron Y con fríos que asustaron Temporales o solazos Mi lobuna y mis picazos Ni por broma me aflojaron Una vez que un malacara Me lo pateó un pico blanco Y el pobre quedó tan manco Que temía que no llegara Allá en el puesto de Lara Se lo dejé en Bozalau Y el vagual a Madrinau Cortó el atador y a gatas Al galopito en tres patas Me alcanzó desesperar Pa' mí fue el gusto mayor A favor o contra el viento Verlos con el oído atento Al cencerro sonador Yo en el altar del valor Por mis picazos me inclino Y pienso que en el camino O pisando la gramilla Un paisano con tropilla Parece más argentino De viación tambоля No 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 Lo No Gracias por ver el video.